El diputado Leandro López-Cohenín. Tiene la palabra el diputado Leandro López-Cohenín. Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve. No tengo dudas de la buena fe y las buenas intenciones que tienen los autores de este proyecto. Realmente se ha trabajado mucho en comisión y ha tenido aportes de muchos legisladores que han intentado sacar una síntesis lo mejor posible para mejorar la situación de los inquilinos en la Argentina. Pero sí tengo algunas dudas sobre si lo vamos a lograr con estas reglamentaciones. La historia argentina y la experiencia indica que muchas veces cuando se busca un objetivo de beneficiar a quienes consumen un bien o servicio reglamentando la prestación de este bien o servicio, logramos el efecto inverso. Yo tengo mis dudas en relación a algunos artículos de esta ley porque creo que cuando regulamos demasiado este tipo de servicio, lo que generamos es que se va a aumentar el precio del servicio prestado, en este caso el precio de los alquileres, o se va a generar un mercado negro de los alquileres también de gente tratando de evadir la reglamentación excesiva que pueda llevar adelante esta ley. En la Argentina existe una industria muy pujante que está atrás del mercado de los alquileres que es la industria de la construcción. Muchos argentinos destinan sus ahorros a comprar ladrillos porque el sistema económico argentino no da muchas opciones de inversión al pequeño y mediano ahorrista. No tenemos un sistema financiero muy sofisticado, la gente que no conoce sobre inversiones en bolsa, o inversiones financieras, termina a veces destinando sus ahorros a la compra de un departamento para alquilarlo y para así salvaguardar su jubilación. Y creo que si atentamos contra este pequeño ahorrista que tiene un departamento y que lo alquila y generamos demasiada regulación, podemos también estar perjudicando a la industria de la construcción que genera cientos de miles de puestos de trabajo. Entonces, en líneas generales voy a acompañar este proyecto, pero voy a votar en contra en algunos artículos que creo que van a generar un efecto contrario a lo que estamos buscando en esta ley. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.